La tercera fiesta de la bicicleta y la verdad que la respuesta de los ciudadanos es extraordinaria. Superamos la cifra, el número de personas que acudieron a la segunda fiesta. Más de 20.000 personas se reúnen en torno a la avenida marítima, cerrada expresamente, para que todos los aficionados a la bicicleta puedan disfrutar de una mañana extraordinaria en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Sin duda esto significa la apuesta que los ciudadanos, la llamada que los ciudadanos nos hacen para que sigamos trabajando en el cambio de cultura, en el cambio de costumbres en relación a la movilidad en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Mi nombre es Carmen Guerra y sí que considero que deberíamos de tomar conciencia de la bicicleta en esta isla, que tenemos un clima estupendo, unas condiciones magníficas, llana la mayoría de la isla, la parte baja de la ciudad y todo en bici. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!